Rechaza las emociones negativas y todo lo que te quiera maldecir. Rehusa creer algo que contradiga las promesas de Dios. Deleítate ahora en el Todopoderoso y Él escuchará tus oraciones, haciéndote prosperar en todo lo que decidas hacer. En Job capítulo 22 versículo 26 al 28 dice Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y Él te escuchará y cumplirás los votos que hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Someterse a Dios significa que por medio de nuestras acciones y palabras estamos de acuerdo con lo que Él dice. Nosotros tomamos la decisión firme de hacer la voluntad de Dios y su luz brilla delante de nosotros. Esto se trata de que tendremos por delante un camino seguro de paz y claridad. Se irá de nuestra vida la confusión, la desesperanza y el desconcierto. Cuando opones al Todopoderoso como tu cimiento, comienzas a tomar decisiones que transforman tu vida. Decidirás algo y eso se cumplirá. Afirmarás algo con tus palabras de fe y eso se hará realidad. Debes dejar de afirmar cosas sobre ti que dañan y alejan el propósito de Dios. No hables en desacuerdo con la palabra del Señor, ya que tus palabras reflejan tus convicciones de vida. Decide hoy hacer y decir las promesas de Dios. Levanta tu mirada hacia Dios y espera cada día en la provisión del cielo. Hagamos esta oración Padre Dios Hoy decido estar de acuerdo con tu palabra Para manifestar tus promesas en mí Decido ser una persona que recibe salud, sanidad, restauración, éxito y prosperidad Rechazo la maldición en toda área de mi vida Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte